Hola mis amigos de Facebook y YouTube Aquí Pepito con una redoba que me acabo de aprender No sé si sea de Juan López o de Santiago Jiménez Pero el título es Las Codornices Es una redoba No sé si sea de Juan López o de Santiago Jiménez No sé si sea de Juan López No sé si sea de Juan López No sé si sea de Juan López o de Santiago Jiménez No sé si sea de Juan López o de Santiago Jiménez